Viva Guayaquil, sábado 9 de octubre, 8 de la noche, un concierto gratuito. Hostal Dalí Bar Suizo, en su salón de eventos, el Chalet Bar, presenta a Chesley con la música popular colombiana de Francis y Paola Jara. Voy a olvidarte, voy a rescarte. Chesley, la voz que enamora. Voy a olvidarte, voy a rescarte. Disfrute el sol, mar, arena y espectáculo en vivo. Hostal Dalí Bar Suizo, en la vía Salinas, atrás de la gasolinera Génesis, Ciudadela Sol y Bar, Manzana C Solar, número 12. Ruego a Dios para olvidarte, caeré lejos de tu lado. Los esperamos el sábado 9 de octubre, a las 8 de la noche, en el salón de eventos, el Chalet Bar de Hostal Dalí Bar Suizo. Para el ingreso, use mascarilla y presenta su carnet de vacunación. Es mi gracia, la voz que enamora. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad, con un excelente servicio de bar. Este sábado, 9 de octubre, a partir de las 20 horas, en Estado Dalí Bar Suizo. Cuando escucho una llamada, me prendí una llamada que me va consumiendo. Y tu voz...